Y ahora, seguimos con otro gran invitado, él, un gran amigo de nosotros. Es de Santo Tomé, provincia de Corrientes, Argentina. Tuvo sus comienzos en los Juegos Culturales Correntinos, en donde fue ganador en dos ocasiones. La primera, en el año 2015 como cantante solista, y la segunda, integrando un conjunto musical, lo que le dio la oportunidad de representar a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita, realizados en la ciudad de Mar de Plata. Ha participado ya en varias ediciones del Festival Folclor Correntino, ganador del rubro Canción Inédita, en la pre-fiesta del Surubí, en Goya. Un tema alusivo a su pueblo. Actualmente forma parte de la agrupación musical Almaraní. Con su grupo, fueron ganadores en categoría Conjunto Vocal Instrumental, instrumental en la pre-fiesta nacional del Chamamé 2018, lo que le valió para estar en la fiesta nacional en Corrientes 2019, junto a grandes artistas. Saludamos con un gran aplauso a... ¡Joaquín Insausti! ¡Gracias! En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba en mis madrigales Aprendiendo quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual piel quedan los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras la llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez A orillas del río negro Escuché por vez primera Con tu deseos verdadera El amor de una mujer Por eso hoy en la noche Y un recuerdo más sincero Y a vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez Muchísimas gracias A mi corriente estorado En donde te conocí Correntinita y batel De labios color rubí Mi pena se hace canción Cuando te quiero nombrar Y entonces el corazón Y el alma quiere cantar Yo nunca sabré por qué Y cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro Dios Y ese ritmo no puedo cantar Se queda mi corazón Y en mi corriente llena Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé De un sabor de ser Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé De un sabor de ser Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Si tienes alguna vez Memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel Y de una noche de abril Acuérdate de un jazmín Acuérdate dulce amor De un largo beso y después Dos lágrimas y un adiós No quiero decirte más Mi correntinita y boté Que yo me muero de amor Y que mi amor eres tú Y si no puedo tener Y si no puedo tener La dicha de verte más Si te da siempre feliz Y en mi corrento escura Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé De un sabor de ser Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé De un sabor de ser Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Muy buenas noches, Punta Arena Muy buenas noches, Chile ¿Cómo la están pasando? Bueno, muy agradecido por estar Otra vez en este escenario Por segunda vez En el Festival Latinoamericano De todos ustedes Como les decía Yo soy de Santo Tomé, Corrientes De la zona del Chamamé Por eso hoy Hoy le vengo a interpretar Este hermoso repertorio De Chamamé para todos ustedes Seguimos con un clásico De Corrientes El himno Kilómetro 11 Esa papita Vengo otra vez hasta aquí De nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que hoy he venido Y triste, muy triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día a este cantor La has hecho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existen tus pensamientos Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvida mi bien El enojo aquel que así Nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer Olvida mi bien El enojo aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer Nunca vayas a olvidar Que un día a este cantor La has dicho llena de amor Sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber Si existen mis pensamientos Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvida mi bien El enojo aquel que así Nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Así sin tu querer Olvida mi bien El enojo aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Y que no sé vivir Así sin tu querer Muchísimas gracias Mirá rasgado Patitas chuecas Mariamá Mariamá Pisando penas La arena ardiente Mariamá Calcina al monte Un sol de fuego Mariamá Temor bombero Palmar estero Mariamá Mariamá Quiso la siesta Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y de su mano Mariamá Por el tabacal Tu paso Tu paso Mariamá Y se debe el sol Que huele a duele Mariamá 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 Mirá, rojado, patitas chuecas, María va Pisando penas en el arena ardiente, María va Calcina el monte, un sol de fuego, María va Temor bombero, palmar estero, María va Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad De trigo y luna, y de su mano, María va Por el tabacal, tu paso María va Y se ve del sol, que huele a duende, María va María va, María va Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Y ahora quiero interpretar una hermosa canción El homozo Chamamede aquí de la zona Y espero que todos me acompañen con su canto El ovejero para todos ustedes ¡Gracias! Punta arena ya va quedando atrás Y la cerrazón cubre más y más Un blanco camino que el ovejero lleva en su vida Que el viento azota sin compasión Detrás de un tío que a veces muere de frío Detrás de las esperanzas que nunca son De lejos se siente el grito que el ovejero El viento lo va alejando como un recuerdo Y arriando ese pibetero que va en su tamaño Cuidando a las más pequeñas su perro va Con botas, sombrero y poncho, bailo ovejero Estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando se oye un ladrino Y mientras se va alejando se oye un ladrino Cuidando a las más pequeñas su perro va quedando atrás Con botas, sombrero y poncho, bailo ovejero Estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando se oye un ladrino Cuidando a las más pequeñas su perro va quedando atrás Muchísimas gracias y espero que les haya gustado Mi humilde interpretación Cuidando a las más pequeñas su perro Por el inicio y por ama que me hice mi sueño Con tu embaracá Y vos de corretina que luce la cara Dos rosas petá Cuidando a las más pequeñas su perro va quedando atrás Que en lo profundo te endurezca Y es más dulzón ella trae que la llamita de amor Siempre encendida en tu mirada Desde que oí tu voz sentí un afán ¡Bien! 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 La hermosa presentación de este nuevo año aquí en el festival latinoamericano. Y antes no me podría ir de este hermoso festival sin cantar una canción tradicional para todos ustedes, Corazón de Escarcha. Pero antes quiero invitar a mi tío Jorge Insauti, consul general argentino aquí en Chile, para que me acompañen en esta hermosa canción. Para todos ustedes, Corazón de Escarcha. Fuerte el aplauso, por favor, para Joaquín. Un, dos, tres, probando. ¿Eh? Buenas noches, Magallanes. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Yo les tengo que contar algo, miren. En esta canción, la canción la voy a cantar yo y Joaquín me va a acompañar. Pero tengo que contarles algo, pero que no salga de acá, que quede entre nosotros. Hace un año me estoy preparando para esta noche, pero no van a creer, estoy resfriado y me duele la garganta. Así que si no alcanzo algún agudo, yo tengo un registro amplio, pero como estoy mal por ahí, si me sale algo mal, sean benevolentes. Pero quiero que me acompañen en este himno hermoso, que es Corazón de Escarcha y que nos pertenece a todos, a toda la Patagonia, a toda la Tierra del Fuego. Y Corazón de Escarcha no reconoce fronteras. Nosotros todos somos Corazón de Escarcha. Y este tema habla sobre el amor, sobre la región, sobre la escarcha, el viento, la lluvia, todo eso que identifica a Magallanes y a esta hermosa región del planeta. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a los organizadores de este festival que año tras año hacen este enorme esfuerzo. Un esfuerzo hermoso porque esto es una tarea de hermanamiento, de acercamiento entre argentinos y chilenos, entre magallánicos y correntinos. Este chico viene desde Corrientes del Norte, igual que Daniel. Feliz, feliz y esperemos que sigan viniendo todos los años. Y esto es muy lindo porque es un vocalista correntino, joven, casi tan buen mozo como el tío. Pero está acompañado por cuatro músicos jóvenes y talentosísimos. Son increíbles estos chicos, los hermanos Quinchamán, Dieguito y Miguel Ángel. Les pido un muy fuerte aplauso. Y para la mamá que está por ahí, a ver, ¿dónde está la mamá? Para la mamá y el papá que se inspiraron muchísimo. Para Pablito Peralta en la primera guitarra. Para Luisito Caro, un músico completo. Yo pensé que solo tocaba el bajo, pero le hace a todo. Un aplauso grande para Luisito. Y finalmente, yo les pido un aplauso muy grande, muy fuerte, para el alma mater de este festival. Para nuestro queridísimo Chucho Jorge Risco. Vamos, ahora sí. Corazón descarta, se fue de la estancia. Fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada sintió al orejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jazmines se pudo encontrar. Sus antepasados, los viejos roberos, me hicieron su cuna, la luna y el mar. ¡Voy mundo! Solo por quererla, solo por mirarla, lo echó una mañana, furioso el patrón. Un borro vejero, como iba a fijarse, en su hija tan linda, un misero perón. Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha, solo se quedó. Voy a buscar el oro, y en penosa marcha, y ahora mano llena, se escarcha y contó. ¡Ah! 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 Pero el papión, y los tiempos malos, cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho descarcha llegó una mañana, Con su hija pidiendo Cándalo por Dios Y bajo ese rancho Del doble ovejero Donde tanto tiempo Reinaba el dolor Y al fuego de un beso Sentirán las almas Y bajo la nieve Canta la voz Solo por querer Solo por mirar Lo he hecho una mañana Con curioso el patrón Un pobre ovejero Como el base de cárcel Y ver en Catarina Un griseo Por el ventisquero Por tierra del fuego Corazón de sarcha Solo se heredó Va a buscar el oro Y en penosa parcha Corazón de sarcha Y en penosa parcha Y en penosa parcha No ensayamos Bueno Y ahora sí Muchísimas gracias Puntarena Muchísimas gracias Chile en general Quiero presentar A mis magníficos músicos En el acordeón Miguel Quinchamán Un fuerte aplauso para él En la batería En la batería Diego Quinchamán En las guitarras Pablo Peralta Y el profesor Daniel Segovia Que se vino Desde Corrientes Conmigo Y en el bajo Luis Caro Agradezco muchísimo Al sonido A la organización Y un fuerte aplauso También para Jorge Risco Que sin su Su apoyo constante No hubiese Sido posible Todo esto Bueno Como les decía Muchísimas gracias Hasta la próxima Espero Poder estar otro año Más aquí Y nos despedimos Con esta hermosa Composición De Aldi Balestra Todo el mundo A bailar Yo que vengo De un país De la tierra De San Martín Soy astilla En el interior Correntino Mi condición Soy hermano Del guaraní Soy Pariente Del guaraní El que quiera Quererme así Yo le ofrezco Mi tarahui Todo el mundo A cantar No dejen de zapatear Se escuchan Los apuca Y suena un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo A cantar No dejen de zapatear Se escuchan Los apuca Y suena un chamamé Vamos a bailar Muchísimas gracias Hasta la próxima Ay, como me gusta cantar Las reuniones Todo el mundo Todo el mundo Va a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca Y suena un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo Va a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca Y suena un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Va a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los apuca Y suena un chamamé Vamos a bailar Muchísimas gracias Juntanera Hasta la próxima Agradecemos a Joaquín Y a sus músicos Por estar nuevamente En el escenario Del Liceo Industrial Y entregarnos Su gran talento Le gustó el show Y acaso No quieren más Píganlo No, ya no vuelve a subir No vuelve Entonces Podemos dejar en este escenario A Joaquín Insusta Espero que les haya gustado Muchísimo La actuación Que acabamos de hacer Es un repertorio Muy tradicional De la zona de Corrientes Agradezco muchísimo Su apoyo Y bueno Nos vamos Con una chacarera La sin corazón Para todos ustedes Muchísimas gracias Hasta el próximo año ¡Gracias! 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 Me tienes encadenado Su corazón De piedra En su indiferencia Prisionero No soy Érúna Hay cada uno que me detenga, es bájalo libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Soy presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se llama ¡Y esas palmitas! ¡Bien sabe que es un rollito y bueno que se pone ya! Su curso me aleja cuando pido su amor Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja Dejándome a beber las botas de su sabor Es lice como la luna por dentro su miel me brinda Por fuera me escucha si la quiero tener Arisca como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se escapa Muchísimas gracias Muchas gracias nuevamente A sus músicos, Pablo Peralta, Diego y Miguel Quinchamán Luis Caro, ex alumnos y grandes músicos Ilustres visitas de Corrientes Un joven de tan solo 16 años Joaquín Insauti y quisiste deleitar mucho al público En esta primera noche de festival Buenas noches, te saludo a Miralopi TV Red Bueno, muy buenas noches Saludo para toda tu audiencia Y sí, somos de Santo Tomé Corrientes Y le trajimos un hermoso repertorio de Chamamé para todos Joaquín, el año pasado ya habías incursionado Te quedó el bichito adentro, ¿no? De poder venir nuevamente ¿Te gusta el cariño, el apego del público magallánico? Sí, obvio, me encanta esta ciudad Ya el año pasado cuando vine me fascinó Lo que es el festival en general La gente, su gente Así que tenía claro que quería volver este año Y ojalá el año que viene también estemos Por ahí nos deleitaste con una sorpresa también Junto a tu tío El corazón de escarcha Que es un himno acá en la Patagonia Sí, 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 el año pasado también ya lo habíamos hecho Con Jorge Pero este año parece que salió mejor Joaquín, ¿qué se proyecta para tu carrera ahora en adelante? Bueno, ahora estoy llegando a Corrientes Seguramente la semana que viene Y me tengo que preparar para el pre-Coskin Estaré participando Y bueno, lo que se venga, Feria del Libro en Santo Tomé También tenemos presentación Ya de paso mando un saludo para toda la gente de Santo Tomé Que nos esté viendo, seguramente Y bueno, ojalá que en el festival de Santo Tomé también Muy bien, Joaquín Felicitaciones de parte de todo el equipo Y bueno, bienvenido a Magallanes Gracias por deleitarnos con tu arte Muchísimas gracias a vos Ahí está, Joaquín Insoust Y entonces conversando con Miralob Y te veré